La guerra grande, la madre de todas las guerras, la guerra desigual. Depende de quién la nombre. Guerra de Guazú le dicen en Paraguay. La guerra del Paraguay le llaman en Brasil. El caso es que esta guerra, que dejó una escalofriante cifra de muertos y mató a más de la mitad de la población de Paraguay, se ganó también el triste título del conflicto más sangriento de la historia de América Latina y reconfiguró el mapa de la región. Hablamos de la guerra de la Triple Alianza, que involucró a cuatro países vecinos. Pero ¿cómo fue este conflicto que cambió tantas cosas en América Latina en los seis años que duró? Primero, hay que decir que fue un conflicto tremendamente desigual y que cuando comenzó los países involucrados tenían poca idea de las implicaciones que terminaría teniendo. De un lado estaba Brasil, que en la época era un imperio bajo el mandato de Pedro II y que indiscutiblemente era el país más poderoso económicamente del cono sur. Algo que, por cierto, no ha cambiado mucho en la actualidad. Y sus aliados. Estaba Argentina, otro gigante de la región y con una industria en auge para la época. Y también estaba Uruguay, un país mucho más pequeño comparado con estos dos gigantes y con un conflicto interno que terminó siendo el origen de esta guerra. Del otro lado, bueno, del otro lado solo estaba Paraguay, un país mucho más rural pero con una floreciente industria. Claro, esto solamente hasta que estalló esta guerra que lo cambió todo. Pero ¿cómo se conformaron estos dos bloques tan dispares? Todo comenzó en Uruguay, que estaba inmerso en una guerra de años entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Cuando el Partido Blanco, que estaba en el poder, fue derrocado, el presidente paraguayo Solano López decidió respaldarlo como muestra de apoyo al que en ese momento era su único aliado en la región, mientras que Brasil, por su parte, daba su apoyo al Partido Colorado. Así que tanto Paraguay como Brasil movieron sus tropas hacia Uruguay, respaldando cada uno al bando opuesto. Y como se podrán imaginar, esta fue una declaración de guerra entre Paraguay y Brasil. Y si miramos en el mapa, es fácil entender cómo Argentina, bajo el mando del presidente Bartolomé Mitre, terminó involucrado. Mitre había dicho al principio que se mantendría neutral, pero pronto tuvo que decidir a quién dejaría pasar por su territorio. Y bueno, se decidió por el poderoso Brasil. Así se terminó conformando la llamada Triple Alianza. Y en 1865, sus integrantes, Brasil, Argentina y el nuevo gobierno colorado de Uruguay, firmaron un tratado para luchar contra Paraguay y hacerle pagar el costo de la guerra. Y tras el acuerdo, la guerra se empezó a pelear mayoritariamente en territorio paraguayo. La superioridad de estos tres aliados en número de soldados y en armamento con respecto a Paraguay era notable. Aunque el ejército guaraní logró causar muchas bajas a los aliados, poco a poco se fue debilitando. Y mientras se combatía en el campo de batalla, en uno y otro bando se exacerbaba el discurso nacionalista. Algo que también contribuyó a crear un sentimiento de identidad nacional en estos países tan jóvenes y que prácticamente acababan de independizarse de sus colonizadores. Pero al mismo tiempo crecía también la impopularidad de la guerra, que cada vez cobraba más vidas. Al punto que terminó alcanzando a la población civil paraguaya. Es decir, terminó en lo que se llama una guerra total, donde incluso los niños fueron llevados al campo de batalla a falta de soldados. Sin dudas, la mayor pérdida de esta guerra fue humana. Y la peor parte le tocó a Paraguay. Las cifras difieren, pero algunos historiadores dicen que murieron unas 400.000 personas y de ellos unos 300.000 eran paraguayos. Esto significa más de la mitad de su población. El 80% de las víctimas paraguayas eran hombres, por lo que después de la guerra hubo una crisis demográfica en Paraguay, donde llegó a haber cuatro mujeres por cada hombre. Han pasado 150 años y en el camino ha habido varias interpretaciones sobre qué había detrás realmente de esta guerra entre países vecinos. Y hay historiadores que piensan que fue clave el deseo de expansión de territorios. Aquí hay que recordar que en esta época aún no estaban bien definidos los territorios que pertenecían a estos países. También una herencia de la colonización. Básicamente es una guerra de consolidación de los estados nacionales, de zanjar los reclamos territoriales que tenían décadas y no se podían zanjar y que organiza el comercio regional también de otra forma. Y aquí volvemos al mapa del que hablábamos al principio. Cuando terminó la guerra, el 1 de marzo de 1870, con la victoria de la Triple Alianza, Paraguay había perdido unos 150.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Pero casi el 25% quedó en manos de Brasil y de Argentina. Y a la pérdida de territorio se sumaba la importante deuda que tenía que pagar por la guerra a los aliados vencedores, que no fue condonada hasta casi un siglo después. Y así comenzó la deuda externa de Paraguay. Más de la mitad de la población desapareció. De alguna manera nos condenó a décadas y décadas de postración económica. Esa migración a gran escala que tuvieron nuestros vecinos, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay no la tuvo. Pero bueno, en lo económico, digamos que nadie en realidad quedó muy bien parado. Argentina tuvo que pedir un préstamo gigantesco para financiar la guerra. Y al poderoso Brasil también le costó mucho dinero. En el caso de Brasil, digamos, yo no sé, en realidad el imperio y todo el sistema esclavista va a entrar en crisis después de esta guerra. Y también toda la cuestión financiera. Va a venir una etapa en que Argentina va a pasar a ser la potencia regional y Brasil va a quedar rezagado. Por todo esto, para Paraguay, la guerra de la Triple Alianza es un episodio ineludible de su historia. Allí muchos piensan que en esta guerra está el origen de su desarrollo desigual en la región. Mientras, entre los países aliados, este conflicto parece haber quedado casi en el olvido. Un siglo y medio después, la huella que dejó este conflicto en sus participantes parece casi tan desigual como fue la propia guerra de la Triple Alianza. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Y antes de despedirme, quería contarte una curiosidad. Y es que la guerra de la Triple Alianza fue, de hecho, la primera guerra que se pudo fotografiar en América Latina. Y de hecho, algunas de esas fotos están en el video. Gracias, no te olvides de suscribirte y nos vemos la próxima. ¡Chao!